No nos quitarás tus oídos de encima Viernes, fin de semana Olímpica Maicao, más progreso, mejor ciudad Continuamos rumbo al centenario Por la ciudad que merecemos Por eso dedicamos nuestro empeño Dedicamos nuestro empeño por la ciudad que nos merecemos Salud, educación, vivienda, servicios, público Todo hace parte de nuestro plan de gobierno Ya hoy es 12 del mes de agosto del 2016 Siete en punto a mi compañera Mayra Alejandra Muy buenos días Buenos días, buenos días a Maicao, los corregimientos Toda la gente que nos sintoniza día a día Maicao, más progreso, mejor ciudad Guasakín y Aguatamáquete Bueno, iniciamos en esta mañana con una llamada Que tenemos desde la capital de Bogotá Nuestra directora de planeación municipal La doctora Caterine Iguarán Quien nos tiene una excelente noticia Hace dos días ella se reunió en la capital Del departamento con la Ministra de Vivienda Elsa Noguera Y son buenas noticias los que nos trae Para el municipio Con los buenos días doctora Caterine Cuéntenos cuáles son esas buenas noticias Muy buenos días Jennifer Muy buenos días Mayra Y a todos los maicaeros que nos escuchan a esta hora Un saludo para todos Así como Jennifer te comentaba Hace dos días nos reunimos con la doctora Elsa Noguera Ministra de Vivienda Ciudad y territorio en la ciudad de Riohacha En donde uno de los anuncios más importantes Es el compromiso Es reiterar el compromiso Que tiene con nuestro municipio Y con el corregimiento de Paraguay En especial para Seguir avanzando en el proyecto de acueductos Para nuestro corregimiento Un proyecto importantísimo Que va a beneficiar además a 17 comunidades Indígenas de nuestros hermanos Guayú Que se encuentran por donde va a pasar Este El acceso al agua Es importante porque sabemos lo que significa Que nuestras comunidades tengan agua Entonces es un proyecto que está Alrededor de los 8 mil millones de pesos Ya se encuentra viabilizado en el Viceministerio de Aguas Ya nosotros como municipio hicimos la tarea Entregamos toda la documentación de los predios Que es nuestro aporte para este gran proyecto Bueno, que buena noticia Mire, agua porque nuestro alcalde lo ha dicho Lo dijo en campaña Y lo ha seguido manteniendo en esto que va de su cuatrenio Estaremos trabajando por brindarle agua a todos los maicaeros Doctora Caterine, vemos otros trabajos que se están realizando aquí En el centro de Maicao ¿De qué se tratan estas obras? Sí, además Jennifer con la ministra Elsa Noguera También reiteró el apoyo para los proyectos de vivienda Que ya están radicados en el ministerio De los cuales radicamos dos para nuestro municipio Para Maicao, para la cabecera de nuestro municipio Y un proyecto de vivienda para el corregimiento de Paraguachón Así es, en nuestro municipio también venimos desarrollando Otros proyectos para darle solución al tema del agua y sanamiento vasco Como lo son las obras de rehabilitación de las redes de alcantarillado en la zona centro Ya llevamos varios tramos intervenidos Vamos, digamos, en el cronograma de ejecución Vamos bien, vamos a tiempo Pues, digamos, hacerles un llamado a la comunidad Y pedirles que, pues, sabemos que estos trabajos En ciertos momentos pueden llegarnos a incomodar Pero sabemos que estas comunidades son para tener y prestar mejores servicios de calidad Que es lo que queremos Al igual estamos trabajando para darle solución Digamos, a todas esas necesidades Por lo menos en el tema de equipamiento Ahí vamos avanzando Pronto estaremos inaugurando nuestro parque En el corregimiento de Carraipía Con las obras hemos querido llegar a todos los rincones Pues, tanto del casco urbano como de la zona rural de nuestro departamento Así es Horas importantes Agua, viviendas para Paraguachón Este corregimiento que sin duda alguna Hoy amanece contento con esta noticia Que el día de mañana hay apertura de la frontera Aunque es un paso, pues, humanitario Solo las personas se van a desplazar caminando Ya es un paso importantísimo Doctora Caterina, le deseamos muchas bendiciones En Bogotá que siga gestionando Así como dijo nuestro alcalde hace dos días Porque tenemos que venirnos aquí a Bogotá A gestionar los proyectos para nuestro municipio No hay que irnos a la planificación de esta comunidad Porque el departamento de la comunidad Y hay que irnos a la Pajus Y hay que irnos a la Pajus En Bogotá, en Bogotá Y hay que irnos a la Caterina Y gente que se voy a irnos a la comunidad Y hay que irnos a la comunidad Y también tienen que irnos a la Paraguachón Y también, la comunidad Y hay que irnos a la Junta Y hay que irnos a la Pajus Y también, en la Paraguachón O sea, la comunidad En el proyecto de vivienda En la Pajus Y eso es algo eso Y es un hecho O sea, yo creo que Y ahora está Dando acá Bueno, la doctora Caterina, un feliz resto de día y que Dios nos las bendiga. También tenemos un espacio para nuestros líderes comunales. En este momento está con nosotros el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Simón Bolívar, el señor Deymar López Sierra, y nos viene a hacer una invitación a toda la comunidad de este sector para el día domingo. Muy buenos días, señor Deymar. Buenos días. Primero que todo, darle gracias a Dios. Mi nombre es Deymar Alfredo López Sierra Ortiz, presidente de la Junta de Vivienda Comunitaria del barrio Simón Bolívar, invitando a mi comunidad en general a una gran jornada de aseo y embellecimiento de nuestro barrio. Y alrededores del hogar geriátrico. El día 14 de agosto, desde las 7 am hasta las 3, con San Cocho incluido. La finalidad o idea de esta jornada es integrarnos como familia, involucarnos, involucar a jóvenes y chicos a esta gran jornada. Hemos invitado al señor alcalde, José Carlos Molina, miembro de la Administración Municipal. Gracias a la doctora Yolima Loaiza, coordinadora del hogar geriátrico, por su colaboración con nuestra comunidad y el apoyo mutuamente a esta causa. Aprovechando que estamos en el proceso de paz y esto nos ayuda a reconciliarnos con las comunidades y también invitar a los concejales que se unan a esta gran jornada. Gracias. Que Dios me los bendiga. Bueno, oiga, y el San Cocho, ¿podemos ir nosotros a disfrutar de ese San Cocho también? Claro, eso es para todo, para toda la comunidad y todo el que quiera llegar, bien llegado sea el barrio, allá los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, miren, esta es una bonita labor que ellos vienen realizando de la mano, como lo decía, de la señora Yolima Loaiza, pues ella es la directora del hogar geriátrico. Y es una campaña de limpieza para embellecer todo este sector que queda pues alrededor de donde se encuentran todos los abuelitos allí en las barbas de maíz. Sí, 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 sí. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y que sea un día lleno de muchas bendiciones. Bueno, gracias a ustedes por esta gran invitación y espero que los espero allá en el barrio con los brazos abiertos. Ahí estamos centros para siempre estar pendientes de ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba con nosotros. El día de ayer se tomó una decisión muy importante y es que mañana sábado se inicia la reapertura gradual de la frontera con Venezuela. Presidente Juan Manuel Santos y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, acordaron reabrir de manera gradual la frontera común cerrada, recuerden, desde agosto del año pasado, por decisión del gobierno venezolano. Ellos se reunieron allí en Puerto Ordaz y pues es claro que vamos a abrir la frontera de forma controlada y gradual. Esto fue pues lo que determinamos, dijo el presidente Juan Manuel Santos, tras la reunión que sostuvo. Pero cómo nos estamos preparando aquí en Maicao, municipio fronterizo que está allí. Como diríamos, el primer paso que darían los venezolanos que ingresen a Colombia y los colombianos que quieran ingresar a Venezuela. Para hablarnos de cómo estamos preparados y está con nosotros, Wilder Pinto viene trabajando pues de la mano de la secretaria de gobierno, la doctora Grace Aguilar y todos los órganos encargados de despacho del alcalde para tomar esas medidas necesarias de prevención para de una manera controlada recibir a todos los venezolanos que vendrán. A Wilder Pinto, director de la unidad de riesgo municipal, muy buenos días. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Mayra. Buenos días, Maicao. Sí, en el día de ayer, después de varias tareas que se han realizado, hicimos una gran reunión en cabeza del, o por directriz, el señor alcalde, en nuestro municipio, perdón, donde nos han asistido, nos han acompañado ahí, todas las entidades que hacen parte del sistema para la atención de este tipo de eventos. Propósito, evaluar la capacidad de respuesta que tenemos como municipio responsable de la recepción de todas estas personas que ingresan al país por este departamento. De manera pues que en este sistema en donde participan las entidades de socorro como Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, participó el Ejército, Policía y demás entidades, miembros también de las Naciones Unidas, en donde de acuerdo a su capacidad, su competencia, pues le dijeron al municipio, nosotros estamos aquí y nos hacemos partícipe de esa contingencia que ustedes tienen para poder sacar avante la situación que a partir del día de mañana, pues vamos a tener en el departamento y de manera especial en el municipio de Maicau. Bueno, mire, fueron dos reuniones paralelas, diríamos, mientras que allá en Puerto Ordaz estaba el presidente colombiano con el venezolano reunidos, acá en Maicau estaban todos los órganos de control reunidos también allí en el Consejo Municipal tomando estas medidas preventivas. Mañana pues hay estar la administración en un acto protocolario en donde en el momento, a partir de las 5 de la mañana, cuando se haga apertura de la frontera, le daremos la bienvenida a los primeros venezolanos que ingresen a nuestro país. También vale destacar que en materia hay varias propuestas, ¿no? El próximo 23 de agosto se estará realizando una reunión para discutir el suministro de gas de Venezuela-Colombia, que parte de los acuerdos que lograron estos dos presidentes. La gente se ha ido a la escuela de Venezuela, y la gente se ha ido a la escuela de Venezuela. La gente se ha ido a la escuela de Colombia, Juan Manuel Santos, y la escuela de Venezuela, y la escuela de Venezuela, y la escuela de Venezuela, y la escuela de Venezuela. Santos anunció también que el sábado se abrirá la primera fase de la reapertura, con la habilitación solamente del paso peatonal, y en todas las fronteras de Colombia con Venezuela, y esto será entre las 5 am hasta las 8 pm hora colombiana. Lo que quiere decir es que, pues, a recibir a los familiares, a ir a visitar a la familia que tienen allá. El presidente también destacó, Mayra, la implementación de un documento migratorio para facilitar el tránsito, al igual que la creación de un centro binacional contra el crimen organizado, con el fin de fortalecer la seguridad en la zona. Así mismo, en el tema de enero, se acordó un intercambio permanente de información y estudiar cómo abrir la frontera para el comercio entre ambos países. Para ello, se reactivará la mesa binacional. Así es, con respecto a los temas económicos, el mandatario precisó que habrá estaciones de gasolina en territorio colombiano que venderán el combustible en un precio inferior. Nuestro alcalde, José Carlos Molina, recuerden que él se encuentra en la capital, Bogotá. Luego, pues, que hizo allí su intervención en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en donde ya allí planteó, pues, todas estas situaciones que se discutieron en estas mesas del plan Apertura Frontera que se realizaron aquí en Maicao y en donde se plantearon todas las situaciones de que vive Maicao, que vive el pueblo maicaero, para que el gobierno nacional las tuviera en cuenta en ese encuentro el día de ayer. Wilder, ¿estamos entonces preparados en el municipio de Maicao para esta apertura el día de mañana? Estamos en alerta amarilla para el tema de la apertura de la frontera. En el día de mañana, a partir de 5 de la mañana, la sala de crisis que hoy está activa con motivo de la declaratoria de calamidad pública por sequía, se le suma el tema este de frontera y entonces nos trasladamos para Paraguachón, no para montar un puesto de mando unificado, una ruta de atención, no habrá aún una oferta institucional si no se considera necesario. Mañana estaremos haciéndole monitoreo, ojalá no sea traumático, todo transcurra en calma, como lo esperamos, como lo tenemos planificado, y de ser necesario, pues entonces moveríamos a todas las instituciones, abriríamos un puesto de mando unificado, estaría una oferta institucional allí y estaríamos entonces direccionando todos los servicios desde este punto en frontera. Con esto, Mayra, quiero decirles que está demostrado, nuestro alcalde sí quería que se abriera la frontera, pero en estas condiciones, con estos diálogos en donde fuera esto un ganar, ganar, un ganar para el gobierno venezolano, colombiano, pero también para este pedacito de tierra aquí, Maicao, como lo dijo nuestro alcalde, el único que ha ido a Bogotá a decir cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que se deben hacer para mejorar la calidad de vida de los maicaeros. Nos despedimos, Mayra. Anaya Huatzehia, el próximo martes. Martes, lunes festivo. Nos escuchamos por acá. Aportarse bien este fin de semana si va a conducir entre las llaves para así pues aminorar estos índices de inseguridad, de alcohol. Cuidado con los que manejan en moto en estado de alcoramiento. No nos quitarás tus oídos de encima. Viernes, fin de semana. Olímpica. La que me despierta en las mañanas No la cambio porque es la mejor Temprano es más bacano La gente está escuchando Temprano es más bacano Tu emisora te está levantando Temprano es más bacano Escúchenme emisora que temprano es más bacano Temprano es más bacano En la número uno olímpica ¡Estéreo! Doctor Gustavo Gutiérrez Maestre Este es tu Ven, espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir Si Si